Hola mis futuros cadáveres, hoy vamos a hacer una deliciosa malteada de sangre. Necesitamos estos materiales, sangre animal, leche, helado, salsa de chocolate, crema batida, chispas de chocolate, colorante rojo, agua y una juguera. Lo que tiene un arterisco es completamente opcional. Comencemos. Primero vamos a cocinar la sangre unos minutos, revuélvela bien para que no se te coagule y le agregué un poco de agua para diluirla esta vez. Luego vamos a poner en la juguera salsa de chocolate, totalmente opcional, si no quieres no. Y le vamos a poner la sangre a gusto, esta vez está diluida por eso está más clarita. Y esta vez yo le puse algo de colorante rojo para que resalte el tono de la sangre y sea mucho más estéril. Luego le ponemos tres cucharones de helado, de tu helado favorito, y le ponemos la leche hasta sobrepasar el nivel del helado. Ponemos la juguera a funcionar hasta que quede una consistencia bastante líquida y bien mezclado todo. Luego le puse chocolate en el fondo y le añadimos de nuestra mezcla de malteada de sangre, que es lo principal de esto. Y yo lo decoré con crema batida, miren que hermoso queda así, es una delicia pero es opcional si no quieres no. Le puse más salsa de chocolate porque que se note que me gusta mucho el chocolate. Y chispitas de chocolate para tener algo que masticar. Y aquí tenemos nuestra deliciosa malteada de sangre, como ven queda demasiado deliciosa y muy comible y todo eso, muy apetecible. Y queda con un leve sabor a hierro que es el de la sangre, así que cómansela rápido porque se va a derretir, ideal para el calor. Y espero que les guste, nos vemos. ¡Gracias!